Para rezagados de primera dosis, que personal abierto o población abierta que no haya tenido ninguna dosis. Si hay algún maestro que no tiene ninguna dosis con un biológico, ellos pudieron descargar su expediente, irse a pre-registrar con los servidores de la nación y se incluyen en la vacunación. Repito, esto solamente es para aquellos que no tengan ninguna dosis. Gracias.